Muy buenos días. Bienvenidos a la Academia Culinaria Escofía por Internet. Soy el Chef César. Yo voy a preparar unas berenjenas a la farmaciana. Tenemos aquí una berenjena que usamos aquí en los Estados Unidos. También se conoce como upper kind. Y cuando las compre, trate de comprarlas que están firmes, que tienen la piel bien brillante, que no tienen unos espacios cafés. Cuando están ya suaves, que están cafés de cebo, significa que ya están muy viejas. Y cuando las corte va a ver que están cafés por dentro y ya la carne está un poco suave. Estas todavía están duras, firmes. Eso es lo que queremos cuando compramos unos vegetales, que estén firmes y que no se miren que ya están muy viejos. También puede ver en la parte acá del tronco que esté un poco más verde, que no esté muy seco. Eso quiere decir que apenas fueron cortadas. Vamos a empezar a preparar. Estos vegetales hay evidencia que siempre han sido cultivados desde tiempos prehispánicos. Son originales de Asia y por el Mediterráneo. Se usan en muchos platillos diferentes. Y vamos a prepararlos empanizados estilo italiano con un poco de queso y una salsa de tomate. Así que vamos a empezar a prepararlos. También es importante ponerlos en un poco de agua con sal, ya que estén cortados. Esto les va a ayudar a suavizar los vegetales. También a quitarles un poco el sabor amargo que tienen, ya que estos, aunque se considera una fruta, tienen un sabor un poco amargo. Y hay que pelarlos, quitarles la cáscara. Si usted prefiere dejar la cáscara, está bien, pero la cáscara es un poco dura, no es muy suave al cocinarse. No se va a suavizar, así que prefiero quitársela. Pero si las va a usar, como digamos, en la parrilla, las puede cortar en las rodajas y les puede dejar la cáscara como usted guste. Pero para este platillo yo prefiero quitarle la cáscara por completo. Y es importante ponerlas en agua antes de empanizarlas, ya que se van a empezar a oxidar muy rápido. Esto, cuando viene en contacto con el oxígeno que quitamos la piel, cambia todo. Y vamos a cortarlas en unas rebanadas de unas 2 a 1,5 pulgadas de gruesa. Usted las puede rebanar también a lo largo, pero hoy las voy a hacer en unas rodajas aproximadamente de una 1,5 pulgada de gruesas. Para posteriormente ponerlas a remojar en un poco de agua con sal y azúcar. También eso nos va a ayudar al tiempo de freírlas, que no va a absorber mucho aceite. Y ponerlas a remojar un poco con agua con sal. Usted las puede también solamente ponerlas en un plato plano y ponerles un poco de sal en ambos lados y dejarlas reposar por una media hora. Y esto también va a ayudar a absorber un poco de la humedad que tienen. Vamos a disolver un poco de azúcar. Aproximadamente una cucharadita de azúcar y un poco de sal de mar, también como una cucharada de sal. Dependiendo de la cantidad que esté usted preparando. Le ponemos un poco de agua fría. De esta manera vamos a poner a remojar las berenjenas por unos 10 a 15 minutos. Ponemos agua fría. Ahora las vamos a poner a remojar por unos 10 a 15 minutos, como dije. Después las vamos a retirar del agua y vamos a empanizarlas. Hay que sumergirlas completamente. Si gusta poner algo pesado sobre la parte de arriba para que estén todas sumergidas, quizás usar un contenedor un poco más grande ayudaría. Y como puede ver, ya preparé unas que las tengo remojando por unos minutos y puede ver que el agua está un poco café. Esto es por la oxidación que pasa naturalmente con las frutas y las verduras. Así que vamos a trenar el agua para posteriormente empezar a empanizarlas. Es importante también secarlas un poco con unas toallas de papel. Antes de empezar a empanizarlas, aquí voy a poner unas toallas en mi tabla de cortar. Después pondremos unas berenjenas para quitarles un poco la humedad de la superficie. De esta manera no se les va a pegar mucha harina al tiempo de empanizarlas. Voy a usar un toallas de papel para suavemente retirar un poco la mitad de la superficie. Y este proceso es muy rápido. Usted las puede empanizar y quizás congelarlas antes de ponerlas a fríer y así ya las tiene listas. Las puede preparar a la orden si usted trabaja quizás en un establecimiento de comida. Y así las puede usar cuando usted las necesite. Vamos a empezar a empanizar. Aquí tengo todos mis ingredientes para empanizar. Ahora hay que seguir la técnica correcta del empanizado. Usar siempre una mano con la húmeda y otra con lo seco. Así que usted no tendrá problemas para empanizarlas. No tendrá el pan muy mojado. Así que es importante usar la técnica correcta. Ponemos las rebanadas de berenjena. Ponen un poco de harina. Seguro que no tenga mucha harina. La ponemos en una mezcla que hice con huevos enteros y un poco de leche. Voy a quitar el exceso de harina a las rebanadas para no tener mucho. Ahora vamos a pasar las rebanadas por el pan que tengo aquí ya preparado. Esto es un pan italiano con alimentos italianos. Tiene un poco de orégano, un poco de polvo de ajo, cebolla, también un poco de albahaca fresca. Hay que poner un poco de presión al pan para que se le pegue un poco mejor. También podemos usar el pan que nombramos japonés. Eso le dará la textura más crujiente ya que es menos tenso y no va a absorber mucho aceite como lo hace este. Este pan es un poco más tenso y se absorbe más el aceite. Así que vamos a empanizarlas. Las puede usted también refrigerar las rebanadas si gusta. Y ya también las puede ir a poner a freír orden por orden. Pues si va a ser una cena familiar las puede preparar todas al mismo tiempo y ponerlas a hornear en un contenedor apropiado para el horno. Las berenjenas se usan en muchas diferentes culturas, usan diferentes métodos de preparación. Las puede usar a la parrilla, quizás al horno, combinar con carnes. Es una fruta porque se considera una fruta y además es muy deliciosa. Pero también esto lo puede hacer con otros vegetales como son las calabazas verdes o amarillas. También los pimientos. Los pueden empanizar así y freírlos igualmente. Ahora voy a retirar. Para empezar a freír, voy a subir un poco el fuego a mi aceite. Estoy usando un poco de aceite vegetal hoy. Y esto lo puede hacer en un sartén como este. No tiene que poner mucho aceite en el fondo. Solo cubrir el fondo de sartén. Y ahora vamos a poner las rebanadas. Hasta que se doren por ambos lados. Como puede ver. Es importante que no esté a la temperatura muy caliente para que no se queme el producto. Tenga mucho cuidado cuando usted está friendo los productos. Que no de no quemarse. Póngalas con mucho cuidado al tiempo de voltearlas. Hay que voltearlas también con mucho cuidado. Tener mucha precaución ya que usted se podría quemar. Y hay que tener un color dorado lindo en la parte de abajo antes de voltearlas. Ya que las vamos a poner a terminarlas de cocinar con un poco de salsa de tomate y un poco de queso en el horno. Así que se van a cocinar completamente cuando las terminemos de hornear. Como puede ver, es un lindo color café dorado. Y se cocina rápido ya que son muy suaves. Y el proceso que les pusimos al agua con sal ayuda a suavizar el producto. Así que se cocinan un poco más pronto. Y también ayuda a que no absorban mucho aceite cuando estamos friendo. Ok, mira, acá ahora. Ok. Como ve, es un color dorado, muy lindo, es crujiente, cuando tengan un color como este hay que retirarlas, ponerlas en un planto con unas toallas de papel para que absorban un poco del aceite que tienen en la superficie. También si gusta las puede cocinar y ponerlas a congelar y después las puede usar cuando las necesite, si las tiene ya cocinadas en un congelador ya solamente puedes retirarlas y dejar que se descongelen antes de terminarlas con una carne o que se yo, con la salsa de tomate. También lo puede hacer o quizás solamente las puede empanizar y dejarlas crudas, guardarlas crudas en el congelador y ya después cuando usted las necesite las puede retirar y las puede usar. Acá tengo un poco de salsa de tomate que voy a usar para terminar de cocinarlas, hornearlas, un poco de queso, este es un queso mozzarella rallado y tengo un poco de queso parmigiano aquí que vamos a usar para terminar de hornear las berenjenas. Voy a poner un poco de salsa en la parte de abajo para que no se peguen al tiempo de retirarlas. Como puede ver es un proceso muy rápido, se fríen rápidamente y hay que tener mucho cuidado de no quemarlas demasiado ya que les dará un sabor un poco amarillo. Así que quemamos el pan al tiempo de freírlas. Ahora acá tenemos las berenjenas, voy a poner un poco más de salsa sobre la parte de arriba y también un poco de queso. Tengo una salsa aquí simplemente de tomate, puedo usar una salsa que nombramos marinara que es un poco diferente. Vamos a poner un poco de queso rallado. También voy a colocar un poco de queso parmigiano y vamos a dorar las piezas de la berenjena. Usted las puede colocar también en el horno como en un contenedor como este que puede meter al horno. Le puede poner la salsa debajo o ponerlas en capas. Si es que quiere poner más de una capa puede poner las dos capas y ponerle queso en medio de las capas y también hornearlas. Funciona de la misma manera muy bien. Y pues usted las puede servir quizás con un poco de pasta. Hoy voy a servir un poco de lechuga con las berenjenas. No necesariamente tiene que ser de la misma manera. Usted puede usarlas como una botana, un platillo principal, qué sé yo. También voy a picar un poco de perejil italiano que tengo aquí para servirlas ya al terminarlas. Vamos a poner un poco de perejil picado y un poco de orégano también igualmente. Estoy usando un perejil italiano. Usted puede usar el perejil, es de la hoja china, pero este le tiene un lindo aroma. Es mucho mejor. Me gusta más usarlo para platillos como este ya que da un aroma más delicado. Tengo mi perejil ya listo aquí. Ahora voy a cortar unos tomatillos que vamos a usar para mi ensalada. Aquí tengo un poco de ensalada que voy a usar con las berenjenas. Como dije anteriormente, usted puede hacer cualquier cosa que usted guste. Quizás las puede servir simplemente por sí solas o quizás un poco de pasta. Funciona igual, como usted guste, está bien. Puede usarlo como un platillo vegetariano ya que no tiene ninguna carne. Pero usted puede ponerle una salsa de carne si usted gusta, dependiendo de sus gustos. Vamos a asegurar que no se nos vaya a quemar. Vamos a hacer tomates aquí amarillos. También voy a servir unas rebanadas de pan francés. Y esto es solo una idea. Usted puede hacer su platillo como usted desee, lo puede presentar de otra manera, como usted guste. Solo estoy dando un ejemplo de cómo se puede servir este platillo. Y como podemos ver, ya está el queso dorado muy lindo. Ahora vamos a servir las berenjenas. Las vamos a colocar en un plato así. Podemos ver que está suave. La textura de las berenjenas es mucho más suave ahora. Un poco de perejil. También voy a poner un poco de orégano seco. Y como puede ver, es algo muy sencillo de preparar. Espero que les haya gustado la presentación. Y como es algo, un platillo muy sencillo que usted puede hacer con otros vegetales. Como dije anteriormente, como pueden ser calabazas, ya sean unos tomates verdes. Que también pueden ser empanizados y fritos como estos. Funcionan muy, muy bien. O los puede combinar también como usted guste. Y esto es algo, un platillo muy sencillo de hacer, como usted puede mirar. Y también es muy, muy sabroso y muy, muy rico. Así que gracias por acompañarme esta mañana. Nos vemos la próxima semana con otro tema muy interesante. Hasta luego.